TV Más Informa Carabineros de la Subcomisaría de Yayay reforzará contingente y servicios preventivos por fiestas de fin de año así lo dio a conocer el Capitán Felipe Maureira A contar de esta fecha la institución y en especial la Subcomisaría de Yayay hemos implementado los servicios preventivos con motivo de estas fiestas de fin de año próximas a realizarse tanto en Navidad como a Año Nuevo principalmente en lo que va de esta semana hemos reforzado con personal de la Subcomisaría el sector comercial con la finalidad de brindar a la comuna de Yayay mayor seguridad mientras desarrollen todo lo que son sus actividades de adquisición de especies, de regalos en los diferentes locales comerciales que están establecidos en nuestra comuna así también en lo que es la feria navideña mantenemos presencia tanto durante las mañanas como en las tardes y a la vez hemos reforzado nuestros servicios nocturnos con la finalidad de detectar aquellos ilícitos que se puedan ocasionar en los diferentes sectores de la comuna y mantener también una labor activa de manera preventiva con la finalidad de detectar conductores en manifiesto de estabilidad la ingesta de alcohol consumo de drogas que latamente y tal como ha sido detectado por nuestros ciudadanos causan muchas molestias al buen vivir de la comunidad El subcomisario también dio a conocer que el viernes quedó operativo el cajero automático ubicado a un costado de la subcomisaría de Yaiyay El día de hoy ya ha quedado materializado esta idea de instalación del cajero automático en dependencia de la subcomisaría de Yaiyay idea que había sido publicada previamente en algunos medios de prensa escritos a nivel nacional conjuntamente con otros cuarteles de carabineros en los cuales también se iba a materializar esta disposición de parte del gobierno iniciativa que está siendo coordinada con el Banco Estado para dar solución al requerimiento de parte de los ciudadanos relativo a la necesidad de retirar dinero en efectivo durante los fines de semana largo o durante los días en los cuales existía una escasez de este medio en diferentes comunas bueno, la subcomisaría de Yaiyay ha sido afortunada en ser designada como la única unidad de carabineros de la provincia de Aconcagua en mantener instalado un cajero automático en su dependencia es probable que a lo mejor más adelante de acuerdo a lo que diga esta marcha blanca que está siendo iniciada en esta fecha probablemente sean designados en otros cuarteles policiales pero en el inicio la subcomisaría de Yaiyay es la única unidad de la provincia de Aconcagua que mantiene un cajero automático ha sido la instalación de un cajero automático en la subcomisaría de Yaiyay me ha parecido bastante bueno porque encuentro que aquí va a quedar con más seguridad venir a sacar dinero a toda hora algo que yo pienso que esperaban los habitantes esperábamos porque al menos yo lo había escuchado en las noticias y nunca pensé que iba a ser tan rápido es todo TVMás Informa